A esta hora por las principales ciudades del país marchan los maestros y Cali no es la excepción. Vamos a las calles de la ciudad con José Marulanda. José, buenas tardes. Es el quinto día de cese de actividades decretado por los profesores. ¿Cómo ha transcurrido la marcha y qué le piden a la ministra Gina Parodi? Estefany, buenas tardes. En su quinto día de paro, los maestros del Valle del Cauca vuelven a marchar por las calles de Cali. Hoy, para exigirle una vez más al presidente Juan Manuel Santos, que a la ministra de Educación Gina Parodi, que se siente a negociar el plego de peticiones presentado por los educadores en todo el país, le piden al primer mandatario de los colombianos, que así como negocia la paz con las FARC en La Habana, se siente a negociar con ellos en el país. Presente y combatiente, por un gobierno incumplido, siga el paro indefinido. Con esta multitudinaria marcha por las calles de Cali, los maestros de todos los municipios del Valle del Cauca se manifestaron en el quinto día de paro del Magisterio a nivel nacional. Con pitos, pancartas y gritos contra la ministra de Educación Gina Parodi y el presidente Santos, los profesores del departamento le exigieron una vez más al gobierno que cumpla con los acuerdos pactados en el 2014 y se siente a negociar el plego de peticiones presentado este año. Volvemos a marchar y seguiremos marchando hasta tanto el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente y su ministra de Educación, no se sienten con el ejecutivo de la federación y lleguemos a un acuerdo. Acuerdos que favorecen no solamente a los maestros y a las maestras, sino que van a favorecer a nuestros niños, a nuestras niñas y a todo el pueblo colombiano. Estamos caminando por la negligencia del gobierno. Albeiro Duque Rodas vino desde Zarzal para protestar por el pésimo servicio de salud que, según él, tienen los maestros en todo el país. La salud para los maestros es una salud no digna, es una salud donde ni siquiera una tiamina, sencillamente una tiamina que a mí me la mandaron la semana pasada, me toca comprarla, una cosita de tiamina. Francisco Javier Giraldo es profesor en la cumbre y vino hasta Cali para apoyar los reclamos por una educación de calidad, en donde se reconozcan los derechos laborales de los maestros. La educación inicial de los tres grados, la salud de los maestros para poder estar firmes en sus procesos pedagógicos. También desde la parte salarial es importante tenerla en cuenta, aunque aún con el salario que ganamos, a pesar de eso seguimos dando una educación con calidad. El paro nacional indefinido del Magisterio Colombiano. ¡Viva! 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 El Sindicato Único de la Educación en el Valle del Cauca espera que con estas movilizaciones, el gobierno se siente a negociar con ellos y no sigue afectando la formación de nueve millones de estudiantes que en todo el país están sin clases. Por último, los educadores en el Valle del Cauca le recordaron a la ministra de Educación Gina Parodi que durante todos los paros realizados en años anteriores se ha negociado en medio del cese de actividades y esta vez no será la excepción. Estefan, y estas todas las informaciones de las calles del sur de la ciudad, sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, José. Y así, Toro resultó siendo...